¡Hola Wows! ¿Qué tal estáis? Llegamos a diciembre y ¿eso qué significa? Pues que esta es la última lista de canciones nuevas del año Mis últimas 16 recomendaciones para que actualicéis vuestra playlist Pero la he dividido en dos 8 canciones en español y 8 en inglés Así que empezamos, estamos en WOW ¿Qué pasa? Y esto es... It's Music Search Comenzamos con Aitana que después de arrasar en España con teléfono Ahora está dispuesta a conquistar Latinoamérica Con una nueva versión junto a la venezolana Lele Pons Jesse y Joey están de regreso con Te Esperé Un baladón de esos con letra desgarradora como a ellos les encanta Que sirve como single de presentación para el nuevo álbum que verá a la luz en 2019 Los que también están preparando un nuevo álbum para 2019 son Los Chicos de Rey Y después de sus colaboraciones de lujo en Me Niego y Amigos con Derechos Ya tocaba un tema de ellos solos y han estrenado Rap También Os voy a dar un dato que os va a hacer sentiros muy, muy, muy viejos Y es que colgando en tus manos cumple 10 años Y para festejarlo, Carlos Bauti y Marta Sánchez se han vuelto a unir en el tema Te sigo esperando que continúe la historia de la otra canción En 2019 se publicará el cuarto álbum de la banda mexicana Camila 5 años después de la anterior Y ya lo están presentando con el tema Pianuro y Miel Suena rico, ¿no? Con los buenos resultados que le ha dado este año Jennifer Lopez sigue sacando temas en español Y ahora se ha unido a uno de los cantantes latinos más solicitados del momento Y no, no se trata de Maluma Sino de Bad Bunny en el tema Te gusté Con acento en la E Aunque en el título no lo lleva Y seguimos con Bad Bunny Que en su caso se ha unido a Drake Y le ha hecho cantar en español en el tema Mía Que ahora mismo es la canción en español más exitosa en todo el mundo Y se encuentra en el número 5 del Hot 10 de Billboard Que es la lista de ventas más importante de Estados Unidos Terminamos las canciones en español Con el regreso de Alejandro Sanz Con No Tengo Nada Tema de presentación del que será su disco número 12 A publicarse supuestamente antes de que termine el año Y antes de conocer las canciones en inglés Es el momento perfecto para que me regaléis un super like Si os está gustando el vídeo Suscribiros a WowQuéPasa Y al final no olvidéis dejarme en los comentarios Cuál es vuestra canción favorita del momento Atención porque vamos con un temazo Que debo confesar que no me lo quito de la cabeza Desde que lo escuché hace unos días Se trata de lo nuevo de Mark Donson Que es el responsable entre otros éxitos de AftonFound Junto a Bruno Mars Y en este caso se ha unido a Miley Cyrus en el tema Nothing Breaks Like a Heart El 14 de octubre nos llegará el esperado segundo álbum de Zayn Que tendrá la oscena cantidad de 27 o 29 canciones Incluyendo todas las que hemos podido escuchar este último año Y esta nueva junto a Nicki Minaj Titulada No Cantan No Like Hace mucho que no sabía nada de Daido Su último álbum fue en 2013 Pero la verdad ni me enteré Y ha renunciado la publicación del nuevo Para el 8 de marzo de 2019 Con Hurricanes como tema de presentación Little Mix está en plena promoción de su nuevo álbum Y ha lanzado varios temas promocionales Que no son singles Yo la verdad no sé cuál es la diferencia Si hasta cuentan con vídeo y todo Pero después los seguidores se empadan conmigo Si digo que una canción fue single Y no fue single Sino solo tema promocional Entonces ok Dejamos claro que son temas promocionales Y el que más me ha gustado Ha sido Strip Junto a la rapera Sharaya J El pasado 9 de noviembre La banda Imagine Drowns Publicó su nuevo disco Y ya van por el cuarto single Titulado Bad Liar Que es una de mis canciones favoritas del mes Sobre todo por la letra Jennifer Lopez además de una canción en español También ha sacado otra en inglés Titulada Limitless Como tema de presentación de la película Que ella misma protagoniza Second Act Que se estrenará en las próximas semanas Los Backstreet Boys regresaron el pasado mes de mayo Encabezando las listas de éxitos para sorpresa de todos Con el tema Don't Go Breaking My Heart Ya han anunciado la publicación de su noveno álbum Titulado DNA para Enero Seis años después del anterior Y acaban de estrenar como segundo single La balada Chances No sé qué está pasando con Ariana Grande Ya que publicó su álbum en agosto Es decir, hace cuatro meses A los singles le fue muy bien Pero en noviembre estrenó el vídeo de la canción Breathing Y ese mismo día publicó un nuevo single Titulado Then You Next Que no estaba en el disco Y opacó totalmente a Breathing Ya que fue un exitazo Llegó incluso al número uno En el cut 10 de Billboard Y anunció un nuevo disco Para principios de año Finiquitando inesperadamente El anterior disco Así que bueno No sé cuáles son sus planes Pero nos quedamos de momento Con Thank You Next Que me hubiera acompañado Un vídeo muy Mean Girls Que está batiendo récord en YouTube Muchísimas gracias por vernos Compartidlo con todos vuestros amigos No olvidéis que cada semana Tenemos un vídeo de cine Y otro de música Y nos vemos la próxima semana Aquí en Wow Que Pasa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!